Trenet anunció la iniciativa Ponemos la videovigilancia en tus manos, como apoyo a sus socios para el mejor conocimiento de sus cámaras tipo PTC. Por medio de este programa, los integradores registrados van a poder acceder a una cámara, que es una de las cámaras más completas de Trenet, que es una cámara con giro e inclinación, con zoom digital, con conectividad inalámbrica N y transmisión de audio bidireccional. El programa de producto demo tiene la intención de poner en las manos del integrador una cámara a un precio preferencial, de manera de que puedan usarla ellos mismos para hacer demostraciones con sus clientes, para hacer pruebas, para aprender a usarlas y configurarlas. El programa de precio demo incluye un descuento cercano a los 100 dólares, equivalente a un 28.4% del precio. A la par, Trenet hizo el lanzamiento de nuevas aplicaciones para iPhone y para el sistema operativo Android, con lo que se puede monitorear, mover la cámara y realizar zoom desde cualquier geografía a través del smartphone. Solamente pueden adquirir una pieza, por eso una cámara nada más, una cámara. La idea no es hacer negocio con ella, sino que sea una herramienta de demostración y que traiga negocio, es un producto semilla, el cual estamos esperando que traiga negocio tanto para el integrador como para nuestros mayoristas como para nosotros. ¡Gracias!